Con mucho gusto Santa Marta, gracias por querernos, gracias por apoyarme, pero sobre todo muchas gracias por confiar en mi, gracias por confiar en el compañero que expuse hace 3 años, Álvaro López, que hoy este paso en acordeón se nos va a dedicar a todos mis seguidores que son los mismos del que dice. Música ¡Échale, Pony! ¡Álvaro! Y de los 5 años, José Gámez. De Jalito, José Rosso. De Santa Marta, el Pony del barrio... ¡Mucho gusto! Música El directivo de Diomedes felicitando a su compañero de fórmula, Álvaro López. No, en el grupo Diomedes hay un samario, el Pony Rodríguez, hombre, Mario Eugenio, ahí está el Pony. Música Música